Muy buenas noches para todas, qué emoción verlas esta noche, tenerlas acá para conocer la oportunidad de negocio, Mary Kay, este mes tenemos una promoción inigualable, buenísima, les va a encantar a todas las invitadas y sé que esta misma noche todas van a tomar la decisión de iniciar esta oportunidad de negocio. Más de Valledupar, muy bien, muchísimas gracias, bienvenidas a todas, las recibimos con un abrazo gigante y a todas las consultoras que están acá conectadas para aprender a presentar el negocio, pues bienvenidas. Yo soy Marvy Cristancho, directora ejecutiva de Live de Mary Kay Colombia y quiero hoy en 20 minutos contarles por qué iniciar la oportunidad de negocio Mary Kay. Voy a compartirles una presentación. Ahí ya la están viendo y al final de la presentación todas las invitadas me van a responder qué tan interesadas están en hacer esta maravilla de negocio, que así como mi vida ha cambiado, porque ha cambiado totalmente, la tuya también puede cambiar. Bueno, Mary Kay es una compañía americana que se fundó en Dallas, Texas hace 59 años y ahí todavía sigue la casa matriz. Estamos en casi 40 países y somos pioneras en Cúcuta, porque llegó en Cúcuta, en Colombia, porque llegó hace 6 años la empresa al país. Es decir que estamos nuevita, ¿cierto? Llegó a cambiar la vida de las mujeres colombianas. Qué bendición. Es una de las compañías de venta directa más grandes del mundo. Somos más de 3 millones de consultoras en todo el mundo y en Colombia somos más de 50 mil consultoras de belleza. Es una compañía con responsabilidad social que está comprometida con las mujeres, en cambiarle la vida a las mujeres y con el medio ambiente. Es una compañía con corazón. Ella es Mary Kay Ash, la fundadora de nuestra compañía y su misión fue enriquecer la vida de las mujeres. Ella ya no está, pero la compañía está a cargo de sus hijos y se siguen cumpliendo todos los lineamientos que ella quería. Es una compañía hecha o formada en valores. Cuatro principios o valores. El primero, tener nuestras prioridades en orden, donde primero está Dios, segundo sí está la familia y tercero está el trabajo. El segundo es el espíritu de entrega. Dar sin esperar nada a cambio. Nosotras siempre queremos dar a probar los productos antes de que la persona tome la decisión de comprarlos o tenerlos en su casa. El tercero es la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y el cuarto es ver a todas las personas como si tuvieran un letrero en la frente gigante que dice hazme sentir importante. Cuando tú decides iniciar este negocio, es como si adquirieras una franquicia, una membresía. Todo ya está hecho. El sistema está comprobado que funciona. Tú lo único que tienes que hacer es ejecutarlo. Vas a tener acceso a tu propia página. Aquí va a decir tu nombre. Y en esta página tú vas a poder capacitarte. Vas a poder tener tu negocio a la mano todos los días, las 24 horas. Vas a poder hacer tus órdenes o pedidos. Vas a poder hacer tus iniciaciones, vinculaciones de nuevas personas al negocio. Y vas a poder estudiar. En esta pestaña que se llama nuevas consultoras, está toda la información que necesitas para poder desarrollar el negocio. Y también acá en la parte de educación vas a poder hacer unos módulos, unos entrenamientos, donde te vas a capacitar en un momento. Varios entrenamientos donde vas a poder aprender de maquillaje, de cuidado de la piel, de fragancias, de compartir la oportunidad, de ventas, de cómo presentar el negocio. Bueno, de todo lo que necesitas para crecer, lo vas a poder aprender acá en la parte de educación. En este negocio vas a ganar dinero de dos formas. Una es vendiendo y vendiendo ganamos muy, muy bien porque nos podemos ganar el 40% o más de todo lo que vendemos. Y la otra forma de ganar dinero es que tú digas yo no solo quiero vender, también quiero ser directora de ventas de Medicaid. Y haces los dos remos, es decir, vendes y comparte la oportunidad de negocio para crecer y tener tu propio equipo hasta llegar a ser directora. Ahí vas a ganar mucho más dinero. Te voy a mostrar cómo es la carrera Medicaid. La carrera Medicaid inicia como cualquier otra compañía, con un kit de inicio, ¿sí? Y pues es muy bonito porque para tú llegar al nivel más alto de la compañía tienes que empezar por el nivel más bajo. Todas empezamos de la misma forma y tenemos las mismas posibilidades de crecer, ¿listo? Inicias como consultora de belleza, solo adquiriendo un kit de inicio. Como consultora de belleza, ¿qué dinero vas a ganar? Por tus ventas, ¿listo? Pero tú empiezas a compartir la oportunidad de negocio a tus amigas, a tus familiares, a tus conocidas. Y ellas te van a decir, sí, yo también quiero. Cuando ya tienes a cinco personas, a cinco mujeres o hombres, porque también podemos vincular a hombres. Pero cuando tienes a cinco personas, llegas al nivel de futura directora de ventas. En el nivel de futura directora de ventas, solo por tener cinco personas ya empiezas a ganar comisión, dinero en efectivo. Te vas a ganar el 12% de lo que vendan esas cinco personas y te llega ese dinero a tu cuenta bancaria o tú vas al banco, BVA, y reclamas el dinero. Bien, solo por cinco personas. Si sigues compartiendo la oportunidad de negocio y ya no tienes cinco personas, sino diez personas, entras al proceso de calificación para ser directora, que se llama DIQ. Un periodo en el que vas a estar cumpliendo unos requisitos, unas bases, dura cuatro meses y te conviertes en directora. Y cuando llegas al nivel de directora de ventas, pues es cuando vas a ganar mucho más dinero. ¿Qué tienes que hacer para llegar al nivel de directora de ventas? Completar 40 personas, pero esas personas no las vas a conseguir tú sola, sino tú con las personas que tienes y ellas van trayendo otras y otras y otras personas. Adicional, van a tener que hacer mínimo 10 mil puntos de producción mensual entre todas. Poco a poco vas entendiendo el tema de los puntos. Más o menos 10 mil puntos es vender nueve millones de pesos, pero entre todas, entre todo tu equipo. Y así llegas al nivel de directora. Como directora vas a ganar mucho más dinero. Te vas a ganar, aparte de lo que tú vendes, te vas a ganar también el porcentaje, el 12% que les comenté por todos tus inicios directos. Y acá es importante que sepas que no hay límite horizontal. Tú puedes traer directamente al negocio todas las personas que quieras. Si quieres un millón, un millón y vas a ganar por ese millón. ¿Listo? De personas. Y tampoco hay límite de profundidad. Tú vas a ganar por toda tu unidad sin límite de profundidad. ¿Listo? Y vas a empezar a ganar adicional un porcentaje por todo tu equipo, que puede ser el 9, 11 o 13%. Supongamos que tú eres una directora super top y te ganas el 13% por todo tu equipo más el 12% personales. Vas a poderte ganar el 25% de comisión por todo lo que vendan tus inicios personales y el 13% por el resto de tu equipo. Adicional vas a tener un bono en efectivo de la compañía que va de 400 mil pesos a 3 millones de pesos. Esto es un regalo que te da la empresa de acuerdo a los puntos que tú como directora hagas en el mes. Cuando tú ya eres directora, tú empiezas a querer tener, formar otras directoras. A partir de una directora que formes, ya subes de nivel en la carrera y te llamas directora senior. Es cuando tienes de una a cuatro directoras formadas. Cuando completas cinco directoras, te llamas directora ejecutiva. Ya vas a ganar más porcentaje de comisión por tus directoras y pues estás en un nivel más exclusivo de la carrera. Cuando ya no son cinco, sino ocho directoras, subes al nivel de directora ejecutiva elite, que es en el nivel en el que yo me encuentro. Y actualmente estamos en calificación para llegar a ser área nacional infinito, que es el último nivel de la carrera. La carrera son solamente ocho pasos. Y a mí lo que más me gusta es que está escrito qué tienes que hacer para pasar de nivel a nivel. Tú no necesitas rosca, ni política, ni palanca. No, todo depende de tu trabajo personal que puedas crecer en la carrera. Voy a ir leyéndolas acá. Bienvenidas todas las invitadas. Bienvenida Ivana. Bueno, acá te vamos a reconocer tus logros. Desde el más pequeño, cuando inicias en la compañía, hasta el logro más grande. Cuando llegues al nivel más grande de la carrera, más alto de la carrera. Todo te lo vamos a reconocer, te lo vamos a aplaudir. Te vamos a felicitar y te vamos a acompañar en todo lo que logras. Te vas a poder ganar anillos de oro con diamantes. Yo no sé si tú tengas anillos de oro con diamantes en este momento en tu casa, pero seguramente si los tienes eres muy afortunada porque pocas mujeres en Colombia teníamos antes de Mary Kay anillos de oro con diamantes. Hoy en día las Mary Kay sí tenemos varios anillos de oro con diamantes, pero antes no los teníamos. Acá te puedes ganar hasta dos o tres, si eres directora, anillos de oro con diamantes patentados. Son diseños exclusivos para Mary Kay de la joyería intercontinental divinos. Y te digo que estás a tiempo. Estás a tiempo porque el año para nosotras termina el 31 de enero. O sea que falta muchísimo para que te puedas ganar estos anillos. Mira el diseño de este año del anillo de inicios, es este diseño tan bello de oro rosado. Todos estos son diamantes, no crean que son circones o brillantes, no, son diamantes. Estos anillos te los vas a poder ganar. El de inicios, si de aquí al 31 de enero consigues a 36 mujeres. Si completas 36 mujeres, este anillo es tuyo. 36 mujeres que quieran iniciar el negocio y que de aquí a mayo logren 600 puntos. Pero este mes hay un paquete que ya casi que con ese paquete se cuenta para el anillo. Así que es maravilloso. Vamos a seguir. Entonces, chicas, te vas a poder ganar dos anillos de oro con diamantes. Y si eres directora, tres anillos de oro con diamantes todos los años, si son diferentes. Y vamos en el anillo de ventas. Tenemos plazo hasta el 31 de enero del 2022 para acumular 50.000 puntos de producción personal. Más o menos esto es que tú vendas de aquí al 31 de enero 45 millones de pesos. Y vas a poder tener este anillo en tus manos que es hermosísimo. Y todos, todos estos son diamantes. Todos son diamantes. No creas que son brillantes, circones, no. Todos son diamantes. Entonces, ¿listo? Bienvenidas todas las invitadas. Vas a poderte ganar como directora un viaje internacional con todos los gastos pagos como millonarios muy lujosos. Este año las directoras estamos trabajando por el viaje a Sudáfrica. Nos vamos a ir a ver allá las girafas al estilo Mary Kay, que es espectacular. Yo le pude regalar a mi esposo en el 2019, que fue el último viaje que pudimos hacer debido a la pandemia, a Roma con todos los gastos pagos, en el mejor hotel de Roma, en los mejores restaurantes de Roma. Tuvimos al papá súper cerquita y pues realmente la pasamos deliciosos. Trabajas muy duro un año, ganas muy bien durante el año, te ganas aparte unos cheques al corazón maravillosos porque empiezas a tener muchas amigas, a conocer mucha gente, a cambiarle la vida a muchas personas. Y al finalizar te dan un viaje, una luna de miedo a tu esposo con todos los gastos pagos. Eso es inigualable. Bueno, acá como te dije al principio vas a poderte ganar más del 40%. Hay una promoción que se llama Invierte y Crece y todos los meses cambia el producto de esta promoción. Este mes tenemos este set que esto se vende muchísimo, es lo que más vendemos. Es la limpiadora facial, la crema para el día, la crema para la noche y el contorno de ojos. Vamos a poder tener estos cuatro productos por sólo 85 mil pesos, los cuatro productos. Y los vendemos en 200, ay no tengo el precio acá, pero son como 226 mil pesos que los vendemos los cuatro productos. Nos vamos a ganar 151 mil pesos por cada set que compremos. ¿Cuál es el único requisito? Que hagas una orden de 1 millón 350 mil pesos precio público y se te activa esta promoción. Pero esa orden no la tienes que hacer en un solo pedido. Tú puedes hacer varios pedidos y hasta que llegues a ese monto, ahí inmediatamente se te activa la promoción de Invierte y Crece. Y vas a poder comprar si quieres 99 kits, 99 kits a ese precio y puedes escoger si lo quieres para piel combinada grasa o normal a seca. Ya me confirmaron acá el precio, es 236 mil 700 en que lo vendemos y lo compramos en sólo 85 mil 200. Entonces les vamos a ganar muchísimo dinero a cada set. Obviamente nosotros no compramos sólo un set, compramos muchos sets, los que vamos a vender en el año para ganar cada vez más y más y más porcentaje. Acá te vas a poder ganar por cada 1,200 puntos en el mes o por cada dos inicios que tengas en el mes de 600 puntos uno de estos premios. Tú decides, te llega de forma aleatoria uno de estos premios, tú decides cuántos te quieres ganar. Si haces 2,400 te llegan dos premios, si haces 4 inicios te llegan dos premios, ¿sí? Por cada dos te llega un premio de forma aleatoria. Tenemos este portacelular, una cadenita para las gafas o tapabocas, una pestañina, una cosmetiquera y una lámpara medique. Este es el último mes para que aproveches las promociones que tenemos. Nosotras siempre nos ganamos, aparte de que está en descuento el producto para los clientes, nosotros nos seguimos ganando el 40% de comisión por las ventas de los productos. No es que si el producto tiene un descuento, nosotros ganamos menos, no. Nos ganamos igual el 40% de comisión y este es el último mes en el que tenemos estos productos en descuento. Estamos muy cerca de vivir el día del padre, entonces tenemos todos los productos para hombre en descuento, los perfumes, el set para el cuidado de piel del hombre, está todo eso en descuento para que puedas vender mucho ahorita para el día del padre. Te vas a educar, te lo dije al principio, ¿cierto? Estos son los módulos que tenemos de maquillaje, de fragancias, de ventas, de redes sociales, de cuidado de la piel, de compartir la oportunidad, bueno, de todo. Tú te vas a volver una experta. Y como prearia, como equipo, nosotros todos los días tenemos eventos, tenemos actividades para que te conectes, para que aprendas, para que invites a personas a eventos como este. Todos los martes hay eventos como este, todos los jueves también. Así que vas a poder crecer apoyándote en las personas que están encima tuyo en el negocio, ¿sí? Bueno, ahora, yo sé que todas las invitadas dirán, wow, me encanta, ¿cómo iniciar, cómo ser una consultora de belleza Mary Kay? Pues te voy a contar que es súper fácil. Precisamente este mes hay una promoción espectacular para ti. Quiero que veas este video. Hola, hola, quiero mostrarte una opción para que inicies tu negocio independiente de Mary Kay en Colombia. En este paquete especial plus viene una mascarilla de carbón, un desmaquillador de ojos, dos limpiadoras de la línea Tamwise, cuatro en uno, dos contornos de ojos, dos cremas de día con protección solar, una crema nocturna, un set de micro exfoliación que consta estos dos productos, la micro decoración y el suero minimizador de foros, tres pasos, tres pasos de maquillaje con color, un primer o prebase y todas las herramientas que vas a necesitar para hacer tus primeras sesiones de belleza. Está a un precio espectacular para que comiences tu negocio de una manera extraordinaria. Solo conéctate con tu consultora de belleza sin preferencia. Mira, esta es la promoción que tenemos este mes. Tú vas a pagar solamente $375,000 pesos en total y vas a recibir todos los productos que viste en el video por solo $375,000 pesos. Están valorados en $889,000 pesos, precio público, pero tú solo le vas a pagar a la compañía $375,000. Esta promoción es única. Nunca había estado tan económico iniciar en Mary Kay y iniciar en grande, obviamente, porque te vienen muchísimos productos. Te viene el bolso tan bello de Mary Kay. Te viene un material de apoyo y literatura y te vienen 13 productos. 13, todos los que mencionamos ahí en el video. Las limpiadoras, dos limpiadoras, dos cremas de día, una crema de noche, dos contornos de ojos, un primer. Tres bases, una mascarilla de carbón, un desmaquillante de ojos, todo eso y solo pagas $375,000 pesos. Es importante que sepas que esto son cantidades limitadas. Esto no va a durar hasta fin de mes, así que aprovechalo rápido para que sea tuyo este paquete tan, tan económico. Adicional, pues de una te va a dar 500 puntos. Si tú, de pronto, no tienes esa capacidad de dinero para iniciar con el paquete de los $375,000, entonces está esta opción donde inicias por solo $94,000 pesos, solo pagas $94,000 pesos, te llega esta caja, no te llega el bolso, te llegan seis productos que son una limpiadora, una crema de día, una crema de noche, un contorno de ojos, un primer y una base y el material de apoyo y literatura, pero es importante que sepas que te va a costar el $94,000. Con la promoción te lo están dejando en $50,000 pesos. Acá te va a costar $94,000 y no se te activan las promo inicios. Las promo inicios son estos dos paquetes que están acá, que se activan cuando la persona inicia con el paquete, se activan estos paquetes promocionales para los dos próximos pedidos que ella haga. En el primer pedido que haga, por solo $80,000 pesos y su pedido del 40% de descuento, va a poder tener todos estos productos valorados en $336,000 pesos por solo $80,000. Y en el tercer pedido que la persona haga por solo $80,000 pesos, va a tener $550,000 en productos por solo $80,000. Estos dos paquetes promocionales solo se activan si tú inicias con el paquete de $375,000 pesos. La otra opción es que tú digas, bueno, pago los $94,000 pesos y la otra semana o en 15 días, tiene que ser antes de que se acaben los paquetes promocionales, los paquetes de $375,000, hagas lo que falta para que te llegue ese paquete y se te activan estas promociones. Esa sería la otra opción. Pero si tienes la capacidad de dinero, si puedes hacerlo una vez, no te la juegues. O sea, hazlo de una. Paga los $375,000, tienes todos los productos y se te activan las promociones. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. ¿Estás lista para comenzar tu negocio independiente? El éxito comienza con un sueño. El primer paso para hacer realidad tus sueños es saber exactamente qué es lo que deseas. Visualiza tus metas. Cuando tienes una fuerte visión de lo que deseas, tu sueño deja de ser un sueño para convertirse en una meta realizada. Bueno, chicas, ¿qué tal les pareció? Yo quiero que las invitadas me escriban ya en el chat cómo les pareció la oportunidad, Mary Kay. Si estás dispuesta a iniciar hoy mismo el negocio, escribe 10. Sí, 10, 10. De 1 a 10, ¿qué tal dispuesta estás para iniciar el negocio ya mismo? Escribe 10 en el chat si hoy mismo vas a tomar la decisión de iniciar este negocio. Si definitivamente necesitas más información, pon el número 5. Pero si no estás nada interesada, pon el número 1. ¿Listo? Vamos a ver cuántos 10 vamos a tener esta noche. Ginette, 10. Ginette, hoy mismo va a iniciar el negocio. ¡Qué emoción! Bueno, una persona no tiene nombre, pero 5 necesita más información. Lidia también necesita más información. Jennifer también necesita más información. Inmediatamente, contáctate con la persona que te invitó a este en vivo para que te dé más información. iPhone dice que hoy mismo se quiere iniciar. Pon el número 10. Marcela necesita más información. Cindy Madeleine también. Pues claro, la persona que las invitó seguramente ya las va a contactar y les va a decir, claro que sí, te voy a dar toda la información que necesitas para que inicies tu negocio. Y ojalá lo puedas iniciar en grande con el paquete de 375 mil. Realmente es muy económico. ¿Qué es lo más malo que puede pasar? ¿Qué es lo más malo? Que te quedes con esos productos para ti, que los uses en tu piel, que te embellezcas. Y pues bueno, tienes casi 900 mil pesos en productos y pagaste solo 375 mil. Eso es lo más malo que puede pasar. Pero lo más bueno que puede pasar es que cambies tu vida, que inicies un negocio, que generes dinero en tu casa por medio de un celular, de un computador y que puedas embellecer la vida de otras mujeres también. Muchísimas gracias a todas. Dice Icon que quedó encantada desde temprano con la charla. Muy bien. Bienvenida a esta oportunidad, Perikey. Bienvenidas a todas. Estamos expandiéndonos en todo el país, pero a pasos agigantados y queremos tenerlas en nuestro equipo. Gracias a todas. Nos vemos mañana en otro en vivo. Un abrazo.